Lo interesante sería que sea optativo, porque... Bueno, a ver, es algo cultural, pero la vida de una persona no pasa conmigo. Pero cultural, en los años 70, te digo que las mujeres de Irán podían mostrar sus pelos. Me quedo con lo que dijiste, que me parece genial, que es un despertar, tienen que pasar situaciones dolorosas para que la gente despierte y tome postura, porque hay que tomar postura, porque si no miramos para otro lado, lo que hiciste vos fue acompañar una cosa y visibilizar de un lugar. Para mí estuvo genial. Pero a mí me llama la atención, dentro de eso, decir cómo la mayor crítica puede ser de las mujeres. Simplemente es un despertar. Realmente, yo puedo elegir ponerme lo que quiero, puedo ponerme transparencia, puedo tatuarme, puedo hacer lo que se me cante, porque vivimos en esto. ¿Qué es eso en el mundo, Juana? Yo me lo pregunto porque pasa mucho en Argentina. Puedo comparar con cualquier tema frívolo, no sé, si la China engaña. A Wanda, como es hermosa, la matamos a la China. Digo que tiene que ver también con eso. Juana, vos sos una mujer muy hermosa, más allá de inteligente, preparada, y una gran condición. Sos una mujer que por ahí despierta, ¿cierto? Pero no importa la mujer quién hace eso. Pero es tan mal que la mujer sea la que... Deberíamos despertarnos. Y lo voy a volver a hacer. ¿Me traen la tijera? Yo lo que pienso es que cada país es un lugar en el tiempo. No es un lugar solamente geográfico. Porque la Argentina también es un lugar en el tiempo. En algunas cosas estamos adelantados, en otras cosas estamos muy atrasados. Y cuando viajas, también viajas en el tiempo. Y hay países que han retrocedido y que tienen mucho miedo al cambio. Pero ojo, que es el gobierno de Irán. El pueblo de Irán es gente muy buena. Es el gobierno de arriba. De hecho, por ejemplo, ellos no pueden entrar. No pueden ver YouTube. Tienen prohibido el acceso. Tienen prohibido el acceso a Facebook. Y algunos portales de Argentina están bloqueados por el régimen como la Nación Infobae. Bueno, ahora pasó también que fue alguien del gobierno a hablar a las escuelas y las chicas se sacaron el velo. Sí, fue genial. Y le pidieron que se vaya. Así que yo voy a reivindicar nuevamente a las mujeres. A mí el pelo me crece, no me molesta. No me importa cuánto me lo corto. Es de vuelta, digo. Es un gesto. Lo tiro. Pásame la tijera que yo también me lo corto. Bien, la Nisi. Pásale a la Nisi la tijera. Moni. Ahí va. Porque es un gesto. No me lo cortaría también, pero si me quieren cortar lo poco que queda... Un machancito de pelo. Es reivindicar un poco. Pero sí creo que las mujeres son... Pero digo, me parece que es súper importante y apoyarnos, apoyarnos. Pero me está pasando, yo noto eso. Hay mucho... No sé, la crítica... Por lo menos a mí me pasa eso. No sé, la crítica... ¡Gracias!